En principio, nuestra pura protección es monumento, entre otros también hay una casa de torta. Entonces, hay una llamada de un público, donde dice que la casa de torta estaba perdida. Y en verdad, nosotros vamos a tirar una vista, está full cerrado en el mundo. En este caso, aquí tenemos una petición de la ministra, de la ministra Ernst, para cooperar con nosotros junto con el SETI-SPEXER, para hacer rounds de la casa libia para nos proteger. Entonces, si no, tenemos un mar en el Terrasco, también tenemos un margen en el agua. En principio, está de buen estado, no completa la manera que nos quiere, pero gran parte tenemos un margen en el agua y tenemos un bebo en el bloque. Y para atrás, también tenemos un bastón y un magasino. Sí, también comprena con esta familia RAS, en Brasil, entonces, es un poco difícil para el aire. Entonces, ahora, con nosotros, si es limpio, es reparable más, más bajo el camino. Entonces, en el camino para el Brasil, nosotros estamos aquí más visibles. Porque, por lo menos, está full cerrado en el mundo. En principio, esta es la casa de mayor, me comprendí, de Vicente RAS. Entonces, es un gran tamborero que nosotros tenemos, que también tenemos gente grande. Entonces, nosotros tenemos una petición para hacer rounds de la casa limpia, para mantenerlo, para que no vaya perdida. Y nosotros estamos buscando fondos para vacaciones para rastrear, para poder restaurarlo. Porque, una vez que está limpio, nosotros tenemos que hacer más visibles, nosotros tenemos que hacer full upnames. Vamos a ver que hay que ir por derecha, que hay que ir por derecha, pero ya. Y nosotros tenemos que buscar fondos para poder restaurarlo. En la ruta, nosotros nos vemos casi todo. Cuando nos vemos, vamos a ver que hay que ir por derecha, arriba, hoy, en el barco, en el barco, en el barco. Se nos vemos, en el barco, en el barco, en el barco. La gente, nosotros nos vemos, en el barco, 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 en el barco. En el barco, en el barco, nos vemos que hay que ir por derecha. Lo que es por aquí, nosotros tenemos que hacer una casa y las cosas, que es para que se pueda conservar, si me haces una situación, como para actualizar, como para renovar, como para la riqueza, acercarnos y con mucho gusto nuestra ayuda y la información. En principio hay una lista de monumentos para no proteger los monumentos. Tenemos tres tipos de listas. Tenemos la ley de la escena, la candidatura, la ley de los monumentos que tienen un candidato, y la otra ley de los monumentos que tienen atención para ver el monumento. Entonces hay otra ley de los monumentos. La ley de los monumentos siempre va y ahora la ley de los monumentos va a ser candidato. El valor es muy importante. ¿En qué sentido? Para la obra de los monumentos no hay casi torta más. Entonces me encuentro mucho, cuando acabo en la escuela, que quedan casi torta, me preguntan, ah, ¿qué es? Entonces eso no se llama. Nos está probando también de conservar eso, y educar mucho con unos programas de monumentos para protegerlo. Entonces ayudan a mantener, informarnos de una cosa más casi torta. Arbol chiquito, ¿verdad? Nosotros también nos portan, pero nos ayudan para ayudar y conservar el monumento aquí.